¿Qué es el Congreso de la Sociedad Cubana? Yo diría procesos de programación, procesos de intercambio, procesos de la socialización del arte, el consumo del arte en las sociedades, cómo se llega también a tener estrategias de que la cultura sea uno de los elementos fundamentales de la vida de un individuo. Es un congreso que espera el pueblo, es un congreso que esperan muchas instituciones. Yo, como siempre he dicho, es el congreso de la cultura toda, no solamente de una organización.